¡Hola a todos! Fue Zalestay, soy LX y estoy otra vez más jugando a Pokémon Her2Gold y en el episodio de hoy voy a mostraros el evento de Celebi. Bueno, lo primero de todo tenemos que tener al Celebi de evento. Lo he creado con el Pokesab. Ahí lo podéis ver. Le he puesto los mismos ataques que tiene el Celebi de evento, el original. Este lo hice con Pokesab, pero bueno, ya miré en Wikidex los ataques que tenía y demás. En fin, recordad que tiene que tener el Encuentro Fatídico, lo de Fue Cosa del Destino, tiene que estar grabado en una Gloria Ball y además ha de tener una cinta clásica. La Valleja Boca es el objeto con el que viene Celebi, el Celebi de evento, ¿vale? Pero bueno, en fin, tenemos que mover al Celebi en equipo y voy a ponerlo en lugar de cualquier Pokémon. Bueno, pero no sé, a ver, es un poco difícil de subirlo porque tendremos que conocer con Giovanni. Bueno, voy a sacar anfaros del equipo y me sale luego de la caja. Ahora tenemos que volar hacia Pueblo, hacia Alea. ¿Qué pesada es la vecina de arriba con sus tacones? Está haciendo un ruido todo el día. ¿En serio? Es que en esta casa no se puede vivir. Bueno, voy a volar hacia Pueblo, a Alea. De paso, voy a conseguir aquí este... ...Bonguli blanco. En serio, en esta casa no hay quien viva. Bueno, voy a aprovechar para coger ese Bonguli blanco. Nunca he estado a conseguirlo y ahí está esta anciana que dice... Este señor está viajado... está vigilado por su guardián. No hagas nada malo. Este guardián es Celebi. Que por cierto, eh... Lo llevo en el equipo y he de ponerlo al principio si quiero hacer el evento. Ahora vamos por aquí, por la hierba. A ver, un Caterpie al nivel 5. Paso. Ahora tenemos que usar el corte para quitar este árbol de aquí. Y podemos ahora parar con el santuario de Lentinar. Y aquí llega Lira. Ahora veréis. Ahora veréis lo que pasa. Este Celebi va a hacer... ¿Cómo era el viaje en el tiempo? Ahí podéis ver que además se vuelve de su cloro original y deja de ser shiny. Ahora estamos en la ruta 22. Si no me equivoco. Y ahora otra vez. Vuelve a ser rojo el Celebi. ¿Dónde estamos? Es lo que se pregunta. En el final se ha parecido... No, no es eso. Me parece que son de los cuatro los que hemos desplazado a otro lugar. Hoy podéis ver a Silver con Giovanni. Esto demuestra que... Bueno... Que Giovanni es el padre de Silver. Queda aquí bien claro. Y también en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja también había una evidencia... De que... Silver era el hijo de Giovanni. Bueno, en fin. Ahí podéis ver cómo están discutiendo. Y ahora... Dice... Yo solo. Sí, este tío parece que lo quiere hacer todo por sí solo. ¿Ves algo que tiene Silver? Ah, y también otra cosa. Es muy borde. Ahí lo podéis ver. Que hasta no nos empujó en... Joder. Vaya borde que llega a ser este tío. En serio. Sí. El Team Rocket... Creo que lo derrotó... Rojo. Giovanni era el líder de gimnasio de Ciudad Verde y... Rojo lo derrotó. Eso cuando se resolvieron. Pero luego aparecían en las Islas 7. Bueno, pero yo creo que cuando derrotas a Giovanni en su gimnasio es cuando se acaba el Team Rocket. Creo que era así. Y luego... Se les vuelve a derrotar en la torre de radio. Y ahora vais a ver una cosa aquí que resulta un tanto controvérsica. Bueno. Por cierto, estamos ahora mismo en las Cataratas Toyo. En una cueva que hay tras una de las cataratas. Y aquí es la escena que es tan controvérsica. Desde la radio... Desde la torre de radio están llamando a Giovanni. Y desde aquí... Pues estamos escuchándolo. Entonces. Si yo estoy aquí... ¿Qué demonios... Bueno, ¿quién demonios es el que está derrotando al Team Rocket de la torre de radio? Por otro lado. Si estamos aquí... Y Giovanni está recibiendo una llamada desde... Bueno. Perdón. Y si estamos en la torre de radio... Eh... ¿Quién es el que está entreteniendo, por así decirlo, a Giovanni aquí en la Cataratas Toyo? En serio, es que me parece muy raro. Es algo muy confuso que nunca le podré explicar. En serio, es que a mí me ha confundido muchísimo. En fin. Que esta es una parte muy confusa del juego con la que nunca podré aclararme. Bueno, ahí Giovanni dice que nos quita el sombrero. Como un símbolo de respeto. Bueno. No voy a combatir con Celery contra su equipo, porque no quiero gastar mi vaya jaboca. Voy a sacar a Slowbro. Que me puede servir para petar a este equipo. Garraumbria. Vale. Pues no hay problema con Garraumbria, porque ahora voy a hacerle... Cíquico. Bajo con energía. No fue un poquito de nada. Ahora lo voy a petar con Cíquico de un golpe. Joder, si hubiera hecho esto un poco antes... Pues podría hacerse entretenido. Es que ahora tengo muchísimo más nivel que los rivales. En serio. Pero bueno, ahora sacará un Huntry. Slowbro es un poco más bueno para este combate. Porque también tiene rayo y hielo y podré meterle un buen golpe a Skankru. Me hace maquinación. Pero es que no tiene ningún sentido que me haga maquinación, porque... Lo voy a derrotar con un golpe con rayo y hielo. Ya está, derrotarlo. Bueno, Skankru ya se le gritó. A ver lo que nos saca ahora. Un Kangaskhan. Para el Kangaskhan mejor voy a sacar a Blaze. Y después de Kangaskhan creo que le queda... Creo... Creo que le queda un Nidoqueen. Vale. Este le va a meter a Onda Certera. Maldita sea. Falló. No sé ni por qué se llama Onda Certera. En serio. Es que no lo sé. ¿Por qué me llevan Onda Certera? Si casi nunca es cierta. Me parece muy raro. Bueno, le meto la Onda Certera en el Kangaskhan. Y evidentemente lo va a derrotar con 30 niveles de ventaja. Y siendo muy eficaz. En aspecto fijo. Y por último le queda un Nidoqueen. Mira, como me da peneza cambiar de Pokémon. Voy a... Voy a hacer el estallido. No puede ser. ¿Es posible que alguien es mucho más verde que yo sea tan fuerte? Pues sí. Y ahora voy a hacerle... Estallido. Como tengo los P's en máximo. Y después le puedo meter el ataque a toda potencia. Y petarlo. En fin, ya está. He derrotado el Nidoqueen. Ya está. Jefe de Rocket. Lleva Nidoqueen. Y derrotado. ¿Pero quién te ha escribido que eres? Pues una persona normal que te ha ganado el combate. Y ahora. Podéis ver que cuando sale de la cueva. Se escucha un ruido. Que la verdad. Me da mucho que pensar. Exacto. Ahí lo está diciendo Lira muy claramente. Si estoy yo aquí. ¿Quién es el que está derrotando al Team Rocket? No puede ser rojo porque rojo está en canto y derrotó a Giovanni en su gimnasio. No en la Torre Radio. La Torre Radio está en Yoto. Por eso me parece tan controvérsico esto. Bueno, ahora ya está. Hemos regresado aquí al encinar. Y ya está. Hemos vuelto aquí al encinar. Ya está. Por fin Lira ha recuperado a su marril. Bueno, ahora... Ahora Lira ya se vuelve a su casa. Bueno, este evento la verdad es que me parece bastante entretenido. Ahí, maldita sea. Ah, ya va a ser que me llama mi madre. Joder, lo que no entiendo es por qué me llama ella y dice... Eso se dice cuando te están llamando a ti, no cuando eres tú el que llama. Otra cosa que no tiene ningún sentido. Es que estos juegos tienen toda la lógica del mundo. Defensoramente. Ya, paso de combatir. Bueno. Pues ya ha pasado un buen rato. ¡Ostia, se ha hecho de noche de pronto! Ahora mismo fue a las 7 de la tarde. Bueno, fue a las 7 en punto de la tarde. A ver, voy a coger a mi anfaro si lo voy a poner otra vez en el equipo. Pues ha estado entretenido el combate. En todo este evento. Ahora voy a curar a mis Pokémon. Bueno. Ahora voy a guardar la partida. Bueno chavales, espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!